Hola, ella es David y yo soy Yolanda. Los dos somos arqueólogos y trabajamos aquí en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Y hoy os vamos a hablar de cómo la arqueología ha ido avanzando como disciplina a lo largo del tiempo. Desde esa búsqueda de tesoros hasta convertirse en toda una ciencia que se ayuda de técnicas auxiliares para poder reconstruir nuestro pasado. Realmente, si te digo arqueología, ¿cuál es la primera imagen que te viene a la cabeza? Exacto. Indiana Jones o Tadeo Jones, que es nuestra versión española. O también puede ser Lara Croft. También os vale. Igual, si eres un poco boomer como nosotros, habrás pensado en Howard Carter o en algún personaje de las novelas de Agatha Christie descubriendo las pirámides de Egipto. Para nosotros, la imagen de la arqueología es muy diferente. Mucho trabajo en el laboratorio, o una necrópolis, o una excavación arqueológica, o también un teatro romano. O también pueden ser las chimeneas de una fábrica de cerámica, o un conjunto dolménico, un barco hundido, o una excavación en un solar donde se está construyendo un edificio en cualquiera de nuestras ciudades. En definitiva, mucho trabajo duro, rigor científico y, sobre todo, trabajo en equipo. Muy alejado de los personajes de ficción están en nuestra imaginación. Pero entonces, ¿qué hacemos los arqueólogos? ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Y de qué otros científicos nos ayudamos en nuestro trabajo? Todo esto os lo vamos a explicar hoy. En algunas novelas se nos define como los detectives de la antigüedad, tal como explica Germán, el arqueólogo español que protagoniza la novela El llanto de la isla de Pascua, de José Vicente Alfaro, y dice Investigamos el pasado de las civilizaciones perdidas para tratar de reconstruir su historia y su cultura antes de que se disipen para siempre entre las bromas del tiempo. Otra frase que nos puede ayudar a definir nuestro trabajo es la definición que hace Mea y Bram en la película La excavación. Tu trabajo no es sólo el pasado ni el presente, sino sobre el futuro, para que las próximas generaciones sepan de dónde vienen, lo que las relaciona con sus ancestros. A través de estas frases queremos mostraros que con nuestro trabajo pretendemos conocer nuestro pasado para aprender, cuidarlo y protegerlo para vosotros, las generaciones futuras que continuaréis investigando. Para ello, los arqueólogos recopilamos información de forma exhaustiva para reconstruir un momento histórico. De la misma manera que un detective reconstruye los hechos asociados a un crimen o a una investigación. Los dos recogemos muestras y tenemos que entender qué ha sucedido. Nosotros nos preguntamos cómo se vivía, cómo se comía, cómo se peleaba o cómo se relacionaban entre las personas. Y para ello, utilizamos los restos que hemos encontrado y realizamos un trabajo de deducción basado en la ciencia empírica y el análisis de los hechos. Todo se estudia porque todo tiene la capacidad de arrojarnos información, de contarnos un poco más de los acontecimientos que rodeaban ese momento. Son piezas del puzzle de la historia. Las muestras de tierra, semillas, de polen, los restos óseos, la química y la física de cada uno de los estratos que envuelve nuestro pasado nos informa de dónde vivían, cómo se construían, las casas, qué comían, cómo se enterraban o qué pensaban. Todo tiene la capacidad de aportar a nuestro conocimiento y cada resto arqueológico es estudiado con un método distinto que nos permite analizarlo. ¿Te parece muy complicado? No te preocupes, que tenemos ayuda. Contamos con las ciencias experimentales y su amplia y activa comunidad de investigadores. Por cierto, ¿sabes lo que son las ciencias experimentales? Así se denominan aquellas ciencias que hacen posible la verificación y cuantificación de un fenómeno determinado mediante la experimentación en situaciones planificadas y que se puedan reproducir cada vez que se desee. Pero antes de contarte con más detalle cómo lo hacemos, nos gustaría que supieras algo más de nuestra disciplina y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. El trabajo del arqueólogo ha cambiado mucho en los últimos cien años. En los inicios de la arqueología, lo que se perseguía era descubrir objetos y tesoros, ya que lo importante era la pieza en sí. No interesaba tanto el contexto como su valor, que venía dado por su antigüedad y su riqueza artística y material. Esto no quiere decir que no se documentara cómo se habían encontrado los materiales arqueológicos, pues generalmente se fotografiaba o se hacían croquis del lugar donde se había producido el hallazgo, como los dibujos que realizó George Bonsor de la excavación de los alcores en Carmona y que podemos ver en el Museo Arqueológico de Sevilla. Pero se pedía muchísima información que hoy consideramos fundamental para nuestro trabajo. Pensad que los medios de la época no eran como los de ahora, estamos hablando de finales del siglo XIX. No había tanta tecnología, ni había internet, ni teléfonos móviles. Poco a poco hemos ido avanzando en los procesos de documentación arqueológica, siendo cada vez más rigurosos en la contextualización del material que aparece en una excavación. Es sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y debido a la importante destrucción y expolio que se produjo, cuando cambia el concepto de patrimonio, entendiéndose como un bien común que había que estudiar y preservar para las generaciones venideras. Al mismo tiempo, se produce un desarrollo tecnológico muy importante en el ámbito científico, que facilita la incorporación a la investigación arqueológica de nuevas técnicas y métodos cada vez más desarrollados, que nos van a permitir extraer nuevos datos de los restos y conocer mejor nuestra historia. Así, hacemos uso de muchas técnicas de hidratación, con las que podemos conocer la edad de gran parte de los materiales arqueológicos que nos encontramos en las excavaciones. Por ejemplo, con el carbono 14, podemos saber la antigüedad de los restos humanos que aparecen en una necrópolis. O con la dendrochronología, podemos saber qué edad tienen los restos de madera que recuperamos de un pecio. O aplicando la técnica de la termoluminiscencia, podemos saber cuánto tiempo hace que se coció la cerámica que recogemos en un ajuar funerario. Para la reconstrucción del entorno ambiental en el pasado, aplicamos otro tipo de análisis relacionados con la identificación de la flora y la fauna que existían en una época determinada. De esta forma, utilizamos la palinología y la carpología para estudiar el polen y las semillas que han quedado en el sustrato arqueológico. Así, podemos saber qué plantas recolectaban, con cuáles se alimentaban o qué especies eran utilizadas para los rituales o la fabricación de objetos y sustancias como perfumes o ungüentos que eran utilizados tanto para la cocina como para la medicina o en las liturgias. Con la antracología, analizamos los carbones para saber, por ejemplo, qué especies vegetales se utilizaban para la incineración de los cadáveres o en la liturgia de los rituales. Con el análisis de fitolitos o microfósiles vegetales, nos ayudan a conocer cuáles eran las condiciones paleoambientales y la paleovegetación, aunque no dispongamos de restos visibles por el ojo humano de estas especies. Por ejemplo, podemos identificar el uso del trigo a través de los restos fósiles que permanecen en el sustrato arqueológico. Del mismo modo, aplicamos la arqueozoología para estudiar los huesos y conchas que aparecen en los yacimientos, utilizando la taxonomía para comparar las especies antiguas con la fauna actual. De esta manera, podemos reconocer e identificar qué animales comían, domesticaban, cazaban o convivían con nuestros antepasados. El ADN lo vamos a utilizar también para analizar los huesos que aparecen en una excavación, sean humanos o animales. De esta forma, podemos reconocer de dónde proceden y cómo han ido evolucionando las distintas especies a lo largo del tiempo. El análisis de isótopos lo utilizamos para el estudio de la dieta, la movilidad de las especies en el territorio. Así, podemos saber si se han traído especies de otros lugares o si se ha contaminado el suelo con materiales nocivos para la salud, como pueden ser los desechos generados en las zonas mineras. Las ciencias experimentales también nos han ayudado mucho a ver lo que está escondido y no podemos ver. Por ejemplo, si utilizamos técnicas de prospección, podemos encontrar nuevos yacimientos. Utilizando sondeos geofísicos y georadar, podemos descubrir dónde están las principales estructuras, como los muros de las viviendas, las murallas defensivas, las calles, los fosos o las necrópolis. O también conocer el fondo del mar, utilizando las batimetrías y el barrido de sonar. Con estas técnicas, podemos ver la historia bajo tus pies, como si vieras el yacimiento, pero sin excavarlo. Desde una visión más amplia, podemos utilizar la arqueología espacial y los sistemas de información geográfica, para entender cuáles han sido los patrones de asentamiento en el territorio. Con sistemas LIDAR, la fotogrametría, los drones y con la teledetección, podemos descubrir mucha información de la superficie de la Tierra que permanece oculta a nuestros ojos. También podemos reconocer el contenido de los objetos utilizando técnicas como la endoscopia o los rayos X. Muchas técnicas interesantes, ¿verdad? Y, a ver, cada vez hay más que nos van a ayudar continuamente a mejorar el resultado de nuestras investigaciones y seguir avanzando en el conocimiento. Por esta razón, es necesario mantener y conservar los restos arqueológicos para que, de esta manera, poco a poco, podamos ir conectando más y conociendo más de nuestro pasado. Muchas gracias a todos por ustedes. Gracias. 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 Gracias.